Cuba Información Como belgas, franceses, alemanes, daneses de origen cubano. Esto no quiere decir que yo no sea cubano, sino por un lado reclamar como cubano y por otro lado reclamar como ciudadanos europeos que nos ayudaran o que nos respetaran, que nos ayudaran a hacer conocerles la situación de bloqueo que ya no es nueva y que la llevamos muchos años, a exigirles a ellos como europeos representantes nuestros que nos representen antes los gobiernos europeos de que nosotros somos la sociedad civil cubana en Europa y que nosotros exigimos el fin del bloqueo y quiero que ustedes lo reclamen a los diferentes países. Les explicamos y les hicimos anécdotas de muchas cosas que muchos de ellos nos dijeron, aunque no eran de nuestra opinión a lo mejor, que se habían enriquecido, que conocían nuevas cosas, porque les explicamos hasta detalles del día a día nuestro, les explicamos la extraterritorial del bloqueo, porque viviendo nosotros en Europa tenemos el bloqueo para mandar dinero a nuestros países, para comprar cualquier artículo que digamos va para Cuba. Todo eso se explicó, se aclaró a los parlamentarios y se dijo más, no solo nosotros queremos el fin del bloqueo, nosotros queremos más, nosotros queremos que nos devuelvan el territorio de Guantánamo, que es nuestro, está ocupado ilegalmente, nosotros queremos que Estados Unidos dé la injerencia en nuestros asuntos internos, que la realiza en la forma de preparar, entrenar, todo de los que viven en Cuba. Yo apoyo lo que hace el pueblo de Cuba y creo que la mayoría de los que estamos aquí, estamos aquí porque apoyamos lo que hace la mayoría del pueblo de Cuba. Después, viendo, ya estando en el ambiente ahí, uno se va familiarizando y sabe dónde está la cafetería, dónde está el baño, pero también vimos que en las puertas de los locales había qué actividad había y vimos una de derechos humanos, leímos y nos íbamos, pero dice uno, oh, mira, aquí está la hija de Osvaldo para allá, y entramos, entramos tres nada más porque éramos cinco y dos se tenían que ir porque tenían trabajo, entramos tres, Arlén, Reinaldo Romero, Arlén Areán, que es vieja en estos encuentros, Reinaldo Romero, que es nuevo, es su primer encuentro, y yo, y entramos ahí a ver cómo era aquello. Nos sentamos atrás porque como entramos por atrás y no queríamos interrumpirnos, sentamos atrás y un señor que creo que era polaco, fue el polaco-checo. Polaco. Polaco. El señor presentó a un egipcio que había sido torturado, preso y que tenía una situación de crítica a Egipto por la violación de sus derechos humanos. después presentó a la payá, presentándolo a mi amiga, esta es mi amiga que traje aquí, y es una cubana que perdió su padre allá, no sabemos. Vaya, es una cosa confusa, pero ella y muchos, que fue un asesinato, y después presentó a un muchacho, no, a una muchacha de Azerbaiyán, de Azerbaiyán yo creo, que al marido se lo mataron, y una periodista, y después un muchacho de Rusia, que es artista y dice que, que la situación es que él no podía hacer su trabajo artístico en Vladivostok y en Moscú, y que su arte no llegaba, porque Putin y su gobierno, y dio una explicación ahí que... Pero a nosotros nos interesaba Cuba, y en esta gente nosotros no dimos opinión. Cuando habló esta muchacha, explicó la situación del pueblo cubano, que era terrible, que ella tenía una asociación con 250.000 personas, que en Cuba las torturas estaban a la orden del día, que la represión del castrocomunismo era horrible, y que, no sé, dijo tantas cosas negativas, que yo pensé que estaba hablando de todo el país. Yo me quedé asombrado, porque yo no entendía nada, y pidió la palabra a Arlen, se la dieron, ella le dijo, siento la muerte de su padre, buenas tardes, siento la muerte de su padre, pero yo no entiendo de usted que está hablando, no comprendo nada, usted ha vivido en otro país que no es el mío, porque esas cosas que usted dice, tortura, violación de derechos humanos, presos políticos, presos políticos. ¿Cuántos son? 150. ¿Usted me puede dar la lista, por favor? También Arlen aprovechó y hizo tres preguntas seguidas. La mayor parte del tiempo habló en inglés. La mayor parte del tiempo lo habló bastante bien, por no decir que bien. Y le pagaron el bien. Eso fue. Después Reinaldo Romero le hizo varias preguntas también, que la desequilibraron, la dejaron así, y se puso algo seria, pero está muy bien preparada, muy bien entrenada, e indudablemente, sin discusión ninguna, yo digo que es un agente de la CIA, al servicio de un gobierno extranjero, que está pidiendo para Cuba lo peor, y que no tiene ningún respeto, ni ninguna creabilidad, para mí, y para muchos de los que pensamos así. Reinaldo y Arlen lo bombardearon bien, yo estaba esperando a ver que ellos hablaban, nos pasábamos noticas diciendo qué debíamos preguntar, y yo me había quedado para último para ponerle el tapón. Y no me dieron la palabra, el hombre dijo que todo se había centrado en Cuba cuando habían otros panelistas, y que ya era mucho, que la palabra no se nos podía dar, y que ya había pasado el tiempo, y que por tanto agradecía nuestra participación, pero que esto se acababa. Y yo dije, ¿y el bloqueo? Y entonces oí, porque tenía puestos los cascos, que la traductora dijo, uno del público ha dicho el bloqueo. Y esta señora nada dijo, y el moderador explicó que había reglas de juego, y cuando el tiempo estaba limitado, el tiempo estaba limitado, que no había nada que hablar con el bloqueo, que tenía muchas cuestiones que discutir, pero que no, ya antes Arlen había discutido con él, porque él nunca había viajado a Cuba, nunca había viajado a Cuba, y estaba dando criterio por el conocimiento que él tenía de muchos cubanos. Salimos de allí, y Reinaldo y Arlen querían hablar con el polaco, porque quién era él, si nunca había viajado a Cuba, Arlen quería invitarlo a Cuba, vaya a Cuba y después, podemos hablar algo. y yo me quedé esperando a La Payá. Al fin, salió La Payá con un hombre que es representante regional adjunto para Europa de las Naciones Unidas del Alto Comisariado para los Derechos del Hombre. Y aprovechamos y oíamos lo que ellos hablaban, el hombre hablaba normal, ella bajaba la voz, pero bueno, siempre se oía algo, y cuando terminó le digo, por favor, señorita, usted es la hija de Payá, sí, sí, su papá no pedía la revisión de la Constitución de Cuba, no, 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 mi papá pedía la revisión de un capítulo o un artículo de la Constitución de Cuba, pero ahora es más amplio, ahora se puede revisar todas, desde el uno hasta el último, creo que es la oportunidad de que usted, mire, nosotros que, mi padre quería uno porque con ese uno que se revisara, se cambiaba el país de las cosas, le digo, no, 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 si usted revisa todo, puede cambiar todo, así que ahora es mejor, y la forma no es aquí en el Parlamento Europeo, que es lo que está dando usted una imagen de que no le han brindado la oportunidad, usted tiene la oportunidad de hacerlo por la vía legal, que es a través de internet, pero además usted reside en Cuba, usted puede hacerlo en Cuba, ya lo hemos hecho, ya nosotros hemos hecho todas las cosas, y no creemos que, ella se quería ir, le digo, por favor, y otra cosa que quiero preguntar, ¿cómo usted con el salario miserable, ese que da el castrismo, puede usted venir acá? Y me dijo que era invitada por el moderador, le dije, qué privilegio, pero bueno, y la gira que usted hizo por Latinoamérica, que yo la vi por Chile, por Costa Rica, por no sé dónde, también se la pagó del Parlamento Europeo, no, 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 fui por invitación, qué suerte tiene usted, porque la verdad que invitación para viajar por así es muy grande, está sonando un teléfono, que no es el mío, entonces, me dijo que ella viajaba así, y yo le dije, pero usted habla de que es representante de 250.000 cubanos, yo no conozco tanto, pero mi familia no la conoce usted, mis amigos no lo conocen a usted en Cuba, y usted no representa a nadie del pueblo cubano, así que me parece, bueno señor, muchas gracias, y viro la espalda y se fue, ya eso fue, todo esto fue fuera, entonces lo que quiero decir es que muchos, no digo los que están aquí, muchos de los cubanos que vivimos en el exterior, sabemos quién es ella, en Cuba se sabe poco de ella, muy poco, yo no, nunca he oído hablar de ella en Cuba con mi familia, mi familia tiene la información que tiene el pueblo cubano, y no sabe nada, del padre de ella sí, alguna gente me ha dicho, ah sí, sí, ese era el que, bueno, pero mucha gente, ¿qué hace? mucha gente hay veces pasa información de páginas que es un músico tocando de Cibercuba, otro pasa información de una cosa que se llama Diario de Cuba, creo, Periódico Cubano, otro pasa información de uno que tiene un cocodrilo, Cibercuba es el del cocodrilo, bueno, hay como 10 o 15, yo pasé una lista, varias gente con ciento y pico páginas que existen en internet, que son de la extrema derecha cubana, que radican en Estados Unidos, y la gente pasa a un músico, pasa a una playa, pasa a un hotel de Cuba, porque sale también eso en esa página, o un chiste, chistes cubanos, que a lo mismo aparece Pánfilo, el de Cuba, que aparece, no sé, otro, y yo a veces miro el chiste y borro, pero cuando usted pincha cuál es la página esa, son las páginas que propagan lo que dice la playa, y son las páginas que propagan lo que dice la extrema derecha cubana en Estados Unidos. Entonces, por favor, lean de dónde ustedes sacan la información antes de pasarla, y la batalla, como ya hemos dicho a otro lado, está con el primo, con el hermano del marido, con el vecino en el trabajo, con todo el mundo, diciendo la realidad de Cuba, defendiendo nuestra realidad, y no es perfecta, pero es la más humana que existe, con todas las cosas que tiene, y gracias por oírme. Chao. Gracias. 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 Gracias.